Fingí estar embarazada para molestar a mis papás, pero su reacción hizo que la broma se me saliera de las manos. Nunca sentí que mis padres me prestaran atención, así que me gustaba molestarlos. Al igual que a mi hermana. No me lo decían, pero sabía que Erika era la favorita. Y yo, solo era la hija no planeada. Ella era hermosa y muy popular en la escuela, mientras que yo solo era un adolescente común. Un día, encontré un misterioso paquete fuera de mi casa. No podía leer quién lo había enviado, o para quién era. La lluvia había borrado las letras, así que decidí abrirlo, y... ¿Qué? ¿Una panza falsa de embarazada? No tenía idea de quién pediría algo así, era extraño, pero era una buena oportunidad para molestar a mis papás. Oigan, tengo que decirles algo. ¿Qué pasa Lucía? Estoy embarazada. ¿Qué? Jaja, ahora es cuando se vuelven locos y me regañan. Es algo precioso, hija. Esperen, ¿qué? ¿Qué? Mis padres brincaron de emoción por toda la casa, no dejaban de expresar su alegría. Mi niña, este momento es tan hermoso, no les va a faltar nada. ¿Pero qué chingados? ¿No están enojados conmigo? Claro que no, mi amor, o sea, sí fue algo imprudente. Pero esto es una bendición para toda la familia. No hay tiempo que perder, debemos prepararnos. Necesitaremos comprar pañales, biberones, ropita y mucha comida para ambos. ¿De qué rayos están hablando? Solo tengo 16 años, ¿cómo pueden emocionarse tanto por algo así? Aunque, esta es mucha más atención de la que esperaba. Mamá, papá, ¿qué está pasando? Oh, querida, tu hermana está embarazada, vas a ser tía. No creo. Maldita sea, mi odiosa hermana me va a descubrir. ¿Cuántos meses llevas? ¿Por qué no habíamos notado esa panzota antes? ¿Y cómo es que...? Todas esas preguntas arruinarán todo, tengo que pensar en algo, tantas preguntas me están mareando. Cállate, Erika. Tu hermana no debe estar bajo ningún tipo de estrés. Mis padres de verdad comenzaron a tratarme como si fuera la persona más valiosa del mundo. Con que esta es la atención y cariño que tanto había buscado. Tal vez pueda seguir con esta broma solo un poco más. No sabía por cuánto tiempo seguiría mintiendo, pero definitivamente, aprovecharía la atención y los tratos especiales. Lucía, lo he pensado mucho, y creo que deberíamos terminar. ¿Qué? ¿Tan repentinamente? No puede ser, pero entonces recordé, no serías capaz de abandonarnos a tu bebé y a mí, ¿verdad? ¿Qué? Pero si nunca iremos. Rayos, no había pensado en eso. ¿Recuerdas la fiesta de tu amigo? Te desmayaste de tanto tomar y jugar. Sí, pero no recuerdo nada. Entonces fue ese día, jeje, adiós. Aquí está el resultado de sus exámenes de ayer. Terribles respuestas señorita. Lo siento, el bebé no dejaba de patear, no podía concentrarme. Incluso la maestra se acueró de mí y me puso buena nota. Mi suerte de verdad comenzaba a cambiar. Caminé de regreso a casa como de costumbre, pero las desventajas del embarazo se empezaban a notar. Estaba tan cansada por el peso que tuve que sentarme varias veces, era horrible. Lucía. Oh, hola señor David y señora Cintia. Mis vecinos notaron preocupados mi panza. No deberías caminar mucho así, te llevamos. Notamos que estás esperando un bebé. Jaja, sí, eso parece. Qué afortunada. ¿Qué acaso ya nadie se preocupa de un embarazo adolescente? Nosotros hemos intentado mucho tener un bebé. Pero el doctor nos dijo que no sería posible. Pobrecitos, ojalá puedan tener un hijo algún día. Llegué a casa y mis padres me sorprendieron con más regalos para el bebé. Todo lo mejor para nuestro futuro nieto. Sí claro, ni siquiera han ido al doctor. Cállate Erika. Pero es verdad, debemos visitar al doctor. Demonios, mis mentiras serían descubiertas y ya no tenía salida. Doctor, no me siento bien, estoy nerviosa. No se preocupe señorita, si gusta sus padres pueden esperar afuera. Recuéstate, por favor. Doctor, debo confesarle algo. Me quité la panza falsa y confesé todo. Por favor, doctor, no les diga a mis padres que el embarazo es falso. Qué extraño, normalmente es al revés. Te ayudaré, pero mi silencio te costará. El doctor me dio una ecografía de otra persona para engañar a mis padres. No tenía idea de cómo le pagaría, pero ya no tenía opción. Es un niño. Regresé a la escuela al día siguiente. Decidí que necesito dejar la escuela y conseguir un trabajo para mantener a nuestro hijo. ¿Qué? ¿Maldición? Mi broma ya había llegado demasiado lejos y no sabía qué hacer. ¿Pero qué? Mamá, ¿por qué está el show de embarazada a los 16 afuera de nuestra casa? Oh, querida, ¿no es grandioso? Tendrás tu propia temporada en el programa. Y nos pagarán una fortuna. No puede ser. Esto definitivamente se salió de control. Hola. Señorita, aún no me ha llegado ningún pago. Supongo que ya no ocupa que guarde su secreto. Maldición, no recordaba el pago. Todos mis problemas se están juntando. Tomé algo del dinero del programa y le pagué al doctor. Un placer atender la señorita, pero no podrá tener esa panza por siempre. Lo sabía, pero aún no tenía idea de cómo arreglar todo. Cuando iba de regreso, Cynthia y David estaban fuera de mi casa. Hola, ¿todo bien? Queríamos darte algunas cosas. Las habíamos guardado por si algún día teníamos hijos. Traté de rechazar esos regalos, pero ellos eran demasiado insistentes. ¿Cómo podré terminar con esta pesada broma? Llegué a casa, y Christian estaba hablando con mis padres. ¿Qué está pasando? Mis padres insistieron en que sea responsable y nos casemos. ¿Qué? Solo somos unos niños. Oh, hija mía, es maravilloso. Estaba tan cansada de cargar esta bendición falsa, que decidí quitarme el disfraz un momento, pero... Ajá. Sabía que estabas mintiendo. ¿No te enseñaron a tocar antes de entrar? Mamá. Tata. Erika les contó la verdad a mis padres y por supuesto estaban enojados. ¿Y qué demonios estabas pensando? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A qué se refieren? Mis padres habían firmado un contrato para grabar el programa. Si se enteran no solo nos quitarán el dinero, sino que nos multarán. Terminaremos en la calle. ¿Qué haremos ahora? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No. Uh, ponte esa panza y sigue fingiendo. Y tú, cállate a la mierda. Nadie dice nada hasta que se nos ocurra algo. Ese día grabaron el segundo capítulo y se fueron. Pero yo ya estaba harta. ¿Estás bien, linda? En realidad tengo que contarles algo. Lucía, aquí estás. Mamá, ¿qué está pasando? Ni se te ocurra decirles una palabra. Te irás un tiempo a vivir con tu abuela en lo que arreglamos todo. No es como que me estuvieran preguntando, así que pasé un tiempo viviendo fuera de la ciudad. Al fin volví a ser una niña normal. Pero claro, en algún momento tenía que volver a casa. Esperen, ¿por qué mi cuarto parece el de un bebé? ¿Qué está? Mamá, ¿por qué tienes un bebé en brazos? ¿Y qué le pasó a mi cuarto? Adoptamos a un bebé en secreto. Tendrás que decirles a todos que es tuyo. Se llama Dylan. Una ridícula broma había llegado demasiado lejos. ¿Cómo te sientes? Jaja, no le haga caso. Son lágrimas de alegría. No es posible. No quiero dejar de ser una niña. Te lo dije, ¿verdad? ¿Por qué mejor no me haces caso y ya? ¿Por qué no mejor te doy un chingadazo a ver si así se te quita la entrometida? ¿En qué momento todo se salió de control? Ya ni siquiera podía ir a la escuela porque Dylan no dejaba de llorar. Me suspendieron. Me dijeron que me concentraré en ser mamá. Y tal vez en unos años podría retomar la escuela. Y Christian de verdad comenzó a trabajar como mesero para juntar dinero para la boda. Arruiné no solo mi vida, sino la de Christian. ¿Por qué no dijiste la verdad cuando pudiste? Solo quería un poco de atención, no lo entenderías. Creo que fue la primera mirada de compasión de Erika, fue lindo. Aún así, no sabía nada de cuidar un bebé. Mis padres no quisieron ayudarme, era mi castigo. Al menos mis vecinos estaban felices con la llegada de Dylan. Querida, mi esposo y yo hemos platicado mucho. Creemos que eres muy joven para ser mamá, mereces seguir siendo una niña. Ajá. Podemos adoptar a Dylan. No podía creer lo que me estaban diciendo. De verdad era mi oportunidad para recuperar mi vida. Les preguntaré a mis padres. Fui inmediatamente a preguntar. Pues, el contrato no lo prohíbe. Y podemos conservar todo dinero. Ya me emocionaba a mis vecinos para darles la gran noticia. Diga. Felicidades, pronto serán padres. Grabaron el último capítulo del show y anunciamos que una familia amorosa adoptaría a Dylan. No podía contener la emoción. Llamé a Cristian y estaba muy decepcionado por mi decisión. Pero al menos así pudo regresar a la escuela. Por supuesto cancelamos la boda y terminamos. Arreglamos los papeles de adopción. Solo faltaba que mis vecinos vinieran a firmar. Cuando de pronto... Cintia, David, ¿cómo estás? Lo logramos. Estoy embarazada. Ya no necesitaremos adoptar a Dylan. ¡Mierda! ¿Y ahora qué voy a hacer? Este bebé ni siquiera es mío.